Incidente vial ocurrido sobre ruta nacional número 9 en sentido hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy alrededor de las 19.45 donde una persona que imprevistamente cruzó la ruta fue embestida por este automóvil, la persona luego de ser embestida quedó tendida sobre la cinta asfáltica sin vida el automóvil dio un tumbo, quedó sobre sus mismas cuatro ruedas con sus tres ocupantes a su interior que llevaban lo que evitó una lección mayor sobre el cuerpo, sobre sus cuerpos por otro lado, la persona aún no identificada se encuentra tendida sobre la cinta asfáltica a la espera del personal policial hecho ocurrido a las 19.45 en sentido al centro de la ciudad cuando una persona aún no identificada cruzó la cinta asfáltica al parecer hacia la cortada y allí fue embestida por este automóvil Sandero